La presión arterial alta puede afectar tus vasos sanguíneos, haciendo que se disminuya la circulación de sangre a través del hígado, riñones, útero y placenta. Esta afección puede empeorar y llevar a dos estados más severos de la hipertensión, como lo son la preeclampsia y la eclampsia. Ambos estados pueden provocar, entre otras cosas, un desprendimiento prematuro de la placenta, un crecimiento fetal insuficiente, convulsiones, sangrados vaginales o muerte de la madre y del bebé. Debido a estos riesgos, es posible que pueda adelantarse el parto antes de las 37 semanas de gestación y aún después del parto, un mayor riesgo de sufrir hipertensión arterial crónica. El diagnóstico y tratamiento aumentan el riesgo de tener complicaciones. Por estas razones de gran importancia, monitorizar frecuentemente tus cifras de presión arterial.